Castaño de indias, 6 beneficios para la salud El castaño de indias, o A. scullus hippocastanum, es un árbol originario de la península balcánica. El extracto de la semilla de castaño de indias es un suplemento dietético popular que se usa comúnmente para mejorar la salud de las venas y reducir la inflamación. Aquí hay 7 beneficios para la salud del extracto de castaño de indias. Tiene potentes propiedades antiinflamatorias. La escina es un componente del extracto de castaño de indias con propiedades antiinflamatorias. Se ha descubierto que reduce la inflamación relacionada con lesiones, insuficiencia venosa e hinchazón. La aplicación de un ungüento tópico que contenga escina podría reducir la inflamación y la hinchazón después de un traumatismo, una cirugía y lesiones deportivas. Puede ayudar con la infertilidad masculina. Una de las causas de la infertilidad masculina es el varicocele o hinchazón de las venas cerca de los testículos. Las propiedades antiinflamatorias y antiinchazón de lesina, un compuesto del castaño de indias, pueden convertirlo en un tratamiento eficaz para la infertilidad relacionada con el varicocele. Puede aliviar los síntomas de la insuficiencia venosa crónica. La insuficiencia venosa crónica es una condición de salud caracterizada por un flujo sanguíneo deficiente a las venas de las piernas. Los síntomas pueden incluir Edema o hinchazón de las piernas, dolor o calambres en las piernas, picazón en las piernas, venas varicosas o venas agrandadas y retorcidas que generalmente ocurren en las piernas, úlceras en las piernas, debilidad en las piernas. Un tratamiento común es la terapia de compresión o las medias, que pueden aumentar el flujo de sangre a las piernas. El compuesto esina del castaño de indias tiene múltiples propiedades medicinales que podrían hacerlo útil para tratar esta afección. Por ejemplo, puede aumentar el flujo de sangre en las venas, lo que posiblemente mejore los síntomas. Tiene propiedades antioxidantes El extracto de semilla de castaño de indias contiene poderosos antioxidantes, compuestos que pueden ayudar a prevenir el daño celular causado por moléculas inestables llamadas radicales libres. Demasiados radicales libres pueden provocar inflamación y daño celular. El extracto de semilla de castaño de indias es rico en compuestos flavonoids, incluidos la quercetina y el caenferol, que tienen potentes propiedades antioxidantes. 3. Puede tratar las venas varicosas Las venas varicosas son venas hinchadas y abultadas que generalmente ocurren en las piernas y pueden ser causadas por la insuficiencia venosa crónica. El extracto de semilla de castaño de indias puede mejorar el tono venoso al mejorar el flujo sanguíneo en las piernas. Además, puede ayudar a disminuir la hinchazón de las piernas y el dolor asociado con las venas varicosas. Puede aliviar las hemorroides Las hemorroides son una condición de salud común caracterizada por venas hinchadas alrededor del ano y el recto. Los síntomas son incómodos y pueden incluir picazón, irritación, dolor y sangrado rectal. Las propiedades antiinflamatorias del extracto de semilla de castaño de indias pueden ayudar a aliviarlos. Síntomas de las hemorroides al reducir la inflamación y la hinchazón en las venas afectadas. Contraindicaciones y posibles efectos secundarios Si bien el uso del extracto de semilla de castaño de indias generalmente se considera seguro, debe tener en cuenta algunos problemas de seguridad y efectos secundarios. Las semillas de castaño de indias, sin procesar, contienen un compuesto llamado esculina, que la Administración de Alimentos y Medicamentos considera inseguro para ingerir. Los signos de envenenamiento incluyen depresión, espasmos musculares, parálisis, coma y fallecimiento. Por esta razón, evite ingerir semillas de castaño de indias sin procesar. Los efectos secundarios informados del extracto de semilla de castaño de indias son leves e incluyen problemas de digestión, malestar estomacal, mareos, dolor de cabeza y picazón. Además, ha habido informes de reacciones alérgicas cuando se aplicó extracto de castaño de indias en la piel. Además, el extracto de castaño de indias puede interactuar con los siguientes medicamentos. Anticoagulantes El castaño de indias puede retardar la coagulación de la sangre y aumentar los efectos de los anticoagulantes, como Coumedin. Insulina o medicamento oral para la diabetes El castaño de indias puede reducir el azúcar en la sangre y hacer que los niveles bajen demasiado si se toma con Medicamentos para la diabetes Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos Aine El castaño de indias puede reducir la absorción de los aine, que son medicamentos que se usan para tratar la inflamación. Litio El castaño de indias puede tener un efecto diurético, lo que podría retrasar la rapidez con la que su cuerpo procesa el litio, un medicamento que se usa para tratar trastornos psiquiátricos. Las personas con enfermedades renales o hepáticas no deben tomar castaño de indias, ya que puede exacerbar los síntomas de su enfermedad. Por estas razones, siempre consulte con su médico antes de tomar extracto de castaño de indias, especialmente si tiene una afección de salud o si está tomando medicamentos. Se desconoce la seguridad del uso del extracto de castaño de indias durante el embarazo y la lactancia, por lo tanto, las mujeres que están embarazadas o amamantando deben evitar su consumo. Regálame un like, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas ningún video de este tu canal.